Les cantaré esta canción con grande emoción Es una historia de amor Íbamos juntos a la escuela Ella tenía diez años, yo tan solo doce Cuando se abrió mi corazón Todo era tan lindo y tierno Como la flor más hermosa y sin maldad Recuerdo siempre su nombre Como olvidar su sonrisa, como olvidar su carita Esas palabritas que así me decían Siempre vamos a estar juntos Jamás lo voy a olvidarte Me hizo una poesía de amor Donde grabó bien su nombre Sellándola con sus labios Pues usó un beso de amor Que bonito es recordar esos días tan bellos La niña era bonita, ahora es toda una mujer Por respeto su nombre no digo Pues por aquí puede andar Recuerdo lo que dijiste Yo no te puedo olvidar Aunque el tiempo ya ha pasado Yo siempre te voy a amar Recuerdo siempre su nombre Como olvidar su sonrisa Como olvidar su carita Esas palabritas que así me decían Siempre vamos a estar juntos Siempre vamos a estar juntos Jamás yo voy a olvidarte Me hizo una poesía de amor Donde grabó bien su nombre Sellándola con sus labios Pues puso un beso de amor Que bonito es recordar esos días tan bellos La niña era bonita, ahora es toda una mujer Por respeto su nombre no digo Pues por aquí puede andar Recuerda lo que dijiste Yo no te puedo olvidar Aunque el tiempo ya ha pasado Yo siempre te voy a amar